Buenas tardes, espero que se encuentren bien. La idea de este vídeo es hacer un render mediante el concepto de Rendering Gallery que lo trae Fusion 360. Lo primero es posicionar nuestro objeto en el espacio y la idea de este tipo de render más bien es generar una animación que el objeto gire 360 grados. Entonces, lo vamos a Render. Aquí ya tengo el espacio Render, ya está configurado los materiales, tengo un fondo liso. Acá en los vídeos anteriores expliqué cómo se hacía un render y para hacer que este objeto gire 360 grados tenemos que hacer primero un render tal como lo realizamos ayer. Entonces, acá solamente coloco Render. Bueno, lo primero aparecen dos alternativas que vamos a usar el render local. Aquí claramente está fuera de en cuanto a altura y anchura en los píxeles. Vamos a sacar algo más pequeño, por ejemplo ahí. Entonces, este 5075 en la calidad del render. Tal vez aquí podríamos ver a ver si hay otra alternativa. Por ejemplo, podría ser para imprimir. Bueno, dejémoslo como lo tenía puesto acá. A ver, dejémoslo para web. Esa es la medida. Bastante pequeña. Ahora, bueno, aquí está, si lo quiero cuadrado, ¿no es cierto? 4, 3, 16, 9, etcétera. Y acá el formato de salida que lo vamos a dejar sin compresión en alta calidad. Entonces, ahora que está eso, lo primero tenemos que hacer el render setting. Lo vamos a dejar excelente. Y vamos a hacer el render, que ahora en este momento ya se empieza ahí a generar. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, aquí el brazo se se recogió. Y esto es porque yo tengo un Motion Studio calculado. Entonces, el Motion Studio empieza con este brazo recogido. Ahora, esto no afecta al render como está acá. Aquí se ve que está extendido. Entonces, ahora uno podría girar el objeto, da lo mismo. Y el render se está obviamente calculando en el archivo local del computador. Ya que también se podría utilizar, ¿no es cierto? Un archivo en la nube de Fusion 360. Entonces, lo vamos a dejar que corra y que llegue al final. Y con ese archivo vamos a hacer el video. O sea, que este objeto gire, ¿no es cierto? En calidad de render, 360 grados. Entonces, vamos a dejar ahí que trabaje solo el computador. Bueno, acá ya terminó el render. Entonces, si yo hago un clic acá, se puede ver no es de muy buena calidad. Pero ya se puede ver el objeto, ¿no es cierto? En la posición que yo lo dejé inicialmente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que este objeto que está acá gire a 360 grados. Entonces, lo vamos a este ícono. Y acá hay varias cosas que ver. Primero, los frames significa que los 360 lo dividen en 6 frames, en 6 fotogramas. Lo que genera un video bastante segmentado, corto y se ve mal. No es fluido el giro. Si yo coloco 36, claro, es más fluido. Pero acá, al yo tener una cuenta educacional, tengo una restricción de crédito. Así lo llama Fusión 360. Es como si yo compro más crédito, tengo más opciones para poder trabajar. Ahora, claro, aquí no se puede. También no se puede porque esto está relacionado con la medida que yo coloco acá. Entonces, por ejemplo, si yo coloco algo más pequeño, 800 por 600, que es de baja calidad, ¿no es cierto? Ahí te puede decir que ya se puede trabajar el 36 frames, pero el tamaño obviamente es más pequeño. Entonces, uno tiene que ir ajustando, ¿no es cierto? A lo que se puede. Por ejemplo, ahí ya no podría. Y la de acá tampoco. Bueno, aquí sí, mira, aquí sí. Aunque también es pequeño. Tenemos que buscar una media. Por ejemplo, ahí, obviamente, tampoco se va a poder. Se podría si yo comprase crédito, pero no es el caso. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ver que los podría servir. Ahí tampoco. Parece que ahí es lo máximo. Esto cuando ya son muy grandes, bueno, obviamente que no se va a poder. Bueno, intentemos con uno que tengamos acá. Ahí tengo uno de 26 megas. Había uno de 36. Y ahí ya de nuevo no podemos trabajar. Entonces, vamos a ver el que nos sirva. Vamos a dejarlo acá. Este que está aquí. Y pesa, bueno, vamos a ocupar este 28 megas. Acá uno tiene crédito. Es un concepto bastante comercial que ocupa fusión. Y vamos a hacer el render que al final es que lo que está haciendo va a ser un video. Entonces, se va a demorar un poco. Tiramos el render. Y ahí lo empieza, ya lo va a empezar a calcularse. Entonces, acá, obviamente, se va a demorar porque por cada fotograma que va a hacer es un render. Entonces, ahí dice que se va a demorar, bueno, 10 minutos. Van a haber 36 frames. O sea, cada vuelta que dé son 10 grados, ¿no es cierto? Entonces, lo dejamos ahí hasta que salga el video. Ahí se puede ver que está, obviamente, avanzando. Bueno, ya terminó hacer la programación del video. Entonces, acá parece que era aquí. Hay que bajarlo a un video. O puede ser un archivo zip. Ahí dice que se está preparando para bajar. Veamos qué pasa. Lo vamos a bajar en el escritorio. Ahí se hizo un save. Vamos a ver cómo quedó esto. Aquí está. Dice que, bueno, 12 segundos. Lo vamos a abrir con un VLC. Ahí está. Ahí está girando, bueno, 36 vueltas, ¿no es cierto? En los 360 grados. Bastante básico. Uno está acostumbrado a trabajar 3D Studio, por ejemplo. Yo me acuerdo que uno hacía eso mismo, pero con mejor calidad. A ver acá. Claro, ahí se ve faceteado. Te fijas porque son muy pocos frames. Bueno, pero... Más que nada, es la idea. Entonces, el tamaño también influye muchas veces. Pero bueno, pensar que Fusion no está diseñado, o por lo menos no está diseñado para trabajar en cosas de animación. A no ser que la gente de Fusion se coloque las pilas. Pero al menos está el intento. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.